Bueno, le va a pegar Hernán Figueredo, subió Pérez, subió García, está Viega en el área, por supuesto, Papelito Fernández. Está Martín Fernández también en el área, le va a pegar Figueredo, insisto, punto derecho a este córner. Llega Liverpool, Figueredo con el centro, cabezazo. ¿Qué pasó acá? Falta un ataque, penal, 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 Pito. Pito, penal, Javier Férez, tiro, penal para Liverpool. Lo toma la Fernández en el segundo palo tras la peinada de un hombre de Liverpool en el primer poste. Y Férez muy cerquita de la acción, convencido, pita la falta. Vamos a ver la reiteración, Fernández en el segundo palo está tomado por Gann. Lo tiene sujetado de la camiseta, un error grosero del 7 de Villa Española. Se regala, le da la chance al árbitro que marque la pena máxima. Y Liverpool tiene la chance inmejorable de pasar al frente. Penal para Liverpool en casi 13. Tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone. Bridgestone, la marca de neumáticos, es el número uno del mundo. Le va a pegar a esta pelota Sebastián Papelito Fernández, ahí penal para Liverpool. 13 minutos de la primera parte, 0 en la ingresión, 0 en Villa Española. Por poner la apertura en el escobre, el negro de la cuchilla en 13 minutos, insisto. Férez ya conversó con Silva, ahora le habla a Papelito Fernández. Y ahora conversa con los que esperan. Le va a pegar el 11, pronto Papelito. Aguarda por la autorización, ahí pita Férez. Llega Fernández, va a Liverpool. Papelito, goool. Gol, gol de Liverpool Fernández. Tiro penal a la izquierda, el golero a la derecha. Gol de Liverpool, Sebastián Fernández en 14. Dice que gana el negro de la cuchilla 1 a 0. Con mucha confianza Papelito Fernández, pasos cortos y engaña perfectamente a Silva, que va hacia su palo izquierdo, la pelota al otro sector. Y Liverpool aprovecha esta pena máxima, bien sancionado el penal por Férez. Mejor ejecutado por Papelito Fernández. Y a los 14 minutos, Liverpool le está ganando 1 a 0 a Villa Española. Golazo de Cololó. Por un penal bien sancionado, siendo para Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez para Gastón Martirena. Ahí está el número 15. Escapa bien de la marca, en primera línea de Emiliano Gann. Coloca al medio para Alan Medina, la trae el 10. Alan Medina pasa Martirena, viene por punta derecha. La tiene Gastón Martirena, atrás para Figueredo. No fue bueno el pase. Recuperó la pelota, Riquero, pero Villa Española... Mi Dinero te sirve para todo. Podés pagar el taxi, cargar nafta, comprar con descuento y mucho más. Mi Dinero, úsala. Emiliano Gann coloca en corto para la Perla Silva y este atrás para Federico Puente. Villa Española a la mitad de la cancha, muy malo. El cambio de frente de Puente y se puede venir el segundo de Liverpool con la contra. La tiene Alan Medina, lo pone a correr a Chacón. Chacón engancha y está, Chacón engancha y está. Qué golazo, Chacón, qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Qué golazo hizo Chacón! Arrancó con un error de Puente, es verdad. Pero después la corrida fue muy buena del número 17. Gran habilitación. En primera instancia de Medina, Chacón enganchó para un lado. Enganchó para el otro. Sordazo, esquinado, palo y adentro, golazo de Liverpool. Chacón dice que Liverpool 2, Villa Española 0-21. Y no es la primera vez que vemos que Villa Española pierde pelotas en salida y lo paga carísimo en defensa. La regalan así, la consigue Chacón. La asistencia notable de Medina, otra vez para el ex hombre de Danubio, que hace un par de fintas notables adentro del área. La desequilibra absolutamente a Gabriel Acevedo y después de fines cruzados. De pierna izquierda al rincón de las arañas abajo para que nada pueda hacer Facundo Silva. Y Liverpool en 22 minutos abre dos goles de ventaja en Belvedere. Golazo de Cololo. Viene con la pelota Hernán Figueredo, coloca por abajo para Sebastián Fernández. Fernández viene ahora para el futbolista Alan Medina. Alan Medina atrás para Hernán Figueredo, la tiene el tofe. Al mal tiempo prenda a Sarie. Arie tiene pilotos, capitas, paraguas, botas y equipos de lluvia. Arie en todo el país desde hace más de 40 años. Arie, un signo de calidad. Arie.com Bueno, se ve que por un tema de planta no estamos en 8.10 AM. Manten a todo el mundo que estamos en streaming. Se viene por acá Robert Flores, ojo, le robó la pelota a García. Robert Flores está a gol. No. Gol. 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 Gol de Villa Española, Robert Flores. Encaró, robó y tiró. Gol de Villa Española que descuenta. En 13 minutos, Robert Flores dice que ahora gana Liverpool, pero 2 a 1. Un grosero error de Viega que intenta jugar hacia atrás. La recupera Robert Flores y se va de macho ante Lentinelli. Define notable, con potencia, pero también con dirección. Para poner el descuento que merecía Villa Española, lo vuelve a poner en partido al equipo de la calle Doña Soledad, que va a buscar con todas sus armas llegar al empate. Golazo. Bicololó. Le va a pegar a esta pelota Gabriel Albín, número 17. Subió Santucho. Subió Gabriel Acevedo. Está en Indio Ríos, también Riquero. Ahí llega el envío. Segundo palo. Saca defectuosamente Liverpool. La corre Santiago Ramírez. Se espera el envío del 32. Rebota la pelota. Igual le vuelve a quedar Ramírez. Sirve de pierna sorda, saca Papelito Fernández. A la segunda pelota la vuelve a meter Matías Riquero. Silva al medio. Riquero lo tiene. Riquero está. Gol. Gol. De Villa Española y lo empató Riquero. Gran pelota al medio, servida. Tras una serie de centros, la metió Pablo Silva por el segundo palo. Reclamaban offside. No levantó la bandera el asistente y Riquero definió notable. Ante la salida de Lentinelli, lo empató Villa Española. Dos a dos estamos ahora. Riquero en segundo. Va el canto de la fuente que al final se rompe. Es dudosa la posición de Riquero después de que Silva la mete al medio. Para mí de todos modos está habilitado. Es tan fina que ni siquiera me da para decirle algo al asistente. Queda de macho frente a Lentinelli. Define notable de borde interno. Cruzándosela al arquero que salía desesperado. Que no logra impedir que la pelota se meta en su arco. Y Villa Española empata de atrás. Perdía por dos goles. Y ahora están dos a dos en Belvedere. Golazo de Cololo.